Muy buenas chavales y bienvenidos al nuevo capítulo de Redactivo TV, en este caso ya el número 10, un número redondo y no sólo por el número sino por la calidad de los invitados ya que vuelve la vieja guardia con Saturnino, Visarma y Brácula a la cabeza, así que sin más dilación os voy a dejar con el sumario En primer lugar el genial Brácula nos hablará del Target Renegade para Amstrand, un perfecto beat'n'up para 8 bits Justo después nuestro compañero Visarma nos hablará del genial juego de Amiga Lotus 2 para Amiga 500 Justo después Saturnino nos embaucará con su increíble reportaje sobre el juego más querido por todos los gafapasta y hipsters de España Shemu para Dreamcast Y por último Gonzalo y un servidor, os hemos realizado un pequeño reportaje sobre lo que fue la pasada Retro Mallorca 2014 Buenas, hoy os traigo uno de mis juegos preferidos del CPC, Target Renegade Para mi el mejor beat'n'up de los ordenadores de 8 bits Con permiso de su primera parte, Renegade Adaptación occidental llevada a cabo por Taito de la recreativa nipona de Technos Kunio-kun Tanto esta segunda parte como la primera están realizadas por Imagine Works Aunque esta fue comprada por Ocean en 1984 Prácticamente decir Imagine es decir Ocean Y ya sabemos todos que Ocean es sinónimo de calidad Entre el catálogo de Imagine se encuentran joyas Como Hyper Sports, Green Bearer, Arcanon o Well Le Mans Entre otros muchos La historia es muy sencilla Tu hermano ha sido raptado por el malo de turno, Mr. Big El cual fue derrotado en la primera parte Pero vuelve en busca de más leña La misión es sencilla Atavesar la ciudad y rescatar a tu hermano Después de este pequeño tostón Vamos con el análisis del juego Lo primero que nos llama la atención En el menú de inicio Es que se puede jugar a dos jugadores A repartir hostias acompañado toca Decir que si lo jugáis solo Tampoco pierde ni una pice de adicción El juego se compone de cinco fases La dinámica del juego es sencilla Acabar con todos los enemigos de la fase Y para la siguiente También reseñar que con 50.000 puntos Nos darán nuestra primera vida esta Y después con cada 100.000 También es importante darse maño Pues como se acabe el tiempo Nos quitarán una vida Primera fase El garaje Como en un buen beat'em up Este nivel de los garajes no puede faltar Aquí nos encontraremos dos tipos de enemigos Uno en moto y otros a pie La patada voladora Y rematarles en el suelo Será nuestro mejor arma También aparecerá Una de las primeras armas Que porta un enemigo El martillo No dudes en usarlo Cuando el enemigo la suelte Las calles Aquí nos debemos de enfrentar A las Lumis Y a su chulo Olvídate de que son tías Y a dar las cañas Que son los 80 Joder Una de ellas lleva una cadena como látigo En cuanto la suelte A darle cera con ella Además su chulo Saldrá de un lado de la pantalla Y nos disparará Si te da Adiós una vida Pero si cuando disparas Hay una mujer De mal vivir en medio Acabará con ella Cuando se le acaben las balas A darle cera Cuerpo a cuerpo El parque Después de dejar en su sitio A las mujeres de mal vivir Vamos con otro escenario Típico de los beat'em ups El parque Aquí nos encontraremos Con cabezas rapadas Y con el típico personajillo Con camiseta imperio Y boina Que irá armado Con un bate Calle comercial Aquí la cosa Se empieza a complicar Pues nuestro mejor arma La patada voladora No sirve contra los tipos De la gorra Pero si contra los niggers Aquí habrá que usar El ingenio Más fácil Es acabar con los perros Patada y listo Aquí sale un nuevo arma El ladrillo Así que no dudes En acabar con tus enemigos A pedradas El bar Esto huele a final Mr. Big está cerca Aquí la cosa Se complica bastante Nos encontraremos Con unos camareros Poco serviciales Que nos darán caña Con un palo de billar Y Pues Como me pasó hace años Que no puede pasármelo La historia se vuelve a repetir Así que Si os habéis quedado con ganas Ya sabéis lo que os toca A jugarlo Y con esto ya Me despido Y lo único que me queda Por deciros Es que juguéis muchísimo Y como no Que sea con un Amstam CPC Hola a todos Amigos Y bienvenidos A un nuevo episodio De Retroactivo TV Hoy vamos a viajar A 1991 De la mano De Gremlin Graphics Como editor del juego Y de Magnetic Fields Como programadores Del mismo Para analizar Este Lotus 2 Turbo Challenge Para Amiga Un juego que También tuvo Versiones para Por ejemplo La Sega Mega Drive Y un juego De conducción Totalmente Arcade La programación Del mismo Corrió a cargo De Sean Sauter Los gráficos De Andrew Morris Y la música De Barry Leitz El juego Llevó Puntuaciones Muy 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 Buenas En las revistas En las publicaciones De la época Por ejemplo Tenemos como Amiga Action Allí en el número 25 1991 Le pone un 95% Sobre Sobre 100 Otras publicaciones Como Amiga Computing También su número 43 Le daba un 91% Amiga Format En su número 29 de diciembre El 91 Quizás es la que Más caña le da Pero aún así Se queda el juego En un 89% Y luego ya Otras publicaciones Como Computing Amiga Le da un 93% O la mítica The One The One Amiga Que le da también Un 91% Como veis El juego Sin duda alguna Ha cosechado Críticas Muy 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 Favorables En su día Y no es para menos Porque se trata De un juego Absolutamente Increíble Como vamos a ver A continuación Las fases son Todas ellas Muy variadas Entre sí Por ejemplo Tenemos el bosque Tenemos un circuito Nocturno Más o menos Ambientado Como en la gran ciudad Tenemos ahí Un poco de niebla Tenemos Una fase De desierto Otra de nieve Tenemos una ahí Con un poco De pantano Y sobremanera Yo lo que Destacaría De Lotus 2 Es Primeramente Su sensación De velocidad Está totalmente Conseguida Es una cosa Increíble Su depurado Gameplay El coche Responde a las Mil maravillas Tiene un control También Depuradísimo Vamos Es una delicia Controlar Nuestros Dos modelos De Lotus Uno Lotus Spirit Y el otro El Lotus Elan SE Que es El descapotable Es una delicia Controlar Ambos coches A lo largo De todas las fases Y También lo que destaca Es que tiene unos gráficos Brutales Con Ya podéis ver En las imágenes Que salen de fondo Con efectos climáticos De todo tipo Por ejemplo La de la nieve Que se va nevando Y la carretera Parece que se hace Cada vez más Pues bueno Se diluye Entre la nieve Lo que son las marcas Laterales De la carretera Los efectos De niebla De noche Y demás Todo está muy bien Conseguido Magnetic Fields Hizo aquí un trabajo Envidiable En un juego Que por otra parte Poco o Nada tiene que ver Con su primera Y su tercera entrega La primera Y la tercera entrega Son más bien Juegos En los que La acción Transcurre Por así decirlo En circuitos Cerrados Lo típico Que vamos dando vueltas A un circuito Y tal Este juego Tira más Por la Tira más Por la Parte Del arcade Puro y duro Incluso Con cierta Inspiración En juegos Como OutRun O más bien En Turbo OutRun Porque OutRun Tiene Ese sistema Tan peculiar De pasar fases En las que se divide El camino en dos Y vamos escogiendo Aquí no podemos Escoger la fase Las fases Transcurren Una Detrás de la otra Pero Si que se parece Al OutRun En lo siguiente En que tenemos que ir Poco a poco Llegando a checkpoints Para así conseguir Tiempo extra Que nos permita Seguir jugando Si por un casual No conseguimos Llegar al checkpoint Lógicamente Nuestra partida Habrá acabado Pero como podéis ver Tenemos siempre Esos passwords a mano Para no tener que empezar Desde el principio Del juego Para acabar Señalar que Lotus 2 Se puede jugar Se puede jugar A dos jugadores A pantalla partida De forma horizontal Y eso era un pique Increíble En la época Yo lo recuerdo Con mucho cariño Jugar junto a otro colega Y aquello era Absolutamente Impresionante Por otra parte Por otra parte Yo diría que Lotus 2 Por lo menos Para mi gusto Es el mejor De la saga Es el que tiene Mejor compensada Su jugabilidad Tiene un final Más o menos Definido Ya Lotus 3 Podías crear Tus propios circuitos Y tal Pero yo Creo que No tiene el mismo Espíritu Que este Lotus 2 Sin duda alguna De verdad Que estamos ante Uno de los mejores Juegos De conducción Arcade Que hay para Para Mega Y yo me atrevería A decir Que Posiblemente De los mejores Juegos De conducción Que hay Para Plataforma alguna En 16 bits De verdad No dejéis de probar Este Lotus 2 Porque Es un Auténtico espectáculo Y además Se hace muy ameno De jugar Con el tema este De los Passports Pues sin más Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo programa Aquí en Retroactivo TV Y no dejéis De darle caña A este Lotus Porque sentiréis La sensación De velocidad En vuestras manos Y una jugabilidad Depurada Al máximo Increíble El trabajo Que hizo Magnetic Fields Para Gremlin Graphics Allá por el año 91 En los ordenadores Amiga Bien amigos Con vosotros Una vez más Saturnino Y esta vez Va a ser especial Esta vez Vamos a dedicarlo A Dreamcast Y Vamos a poner Sí Efectivamente El disco 4 Del Shenmue Las caras Alguno Se quedará diciendo ¿Qué es esto De las caras? Pues ahora mismo Lo vais a ver En cuanto procese Nuestro querido G de ROM A 12 velocidades Y ahí la tenemos Fijaos Es Impresionante ¿Alguien diría que esto En el disco 4 En el disco 4 Del Shenmue Versión número 2 Bueno En el número 2 De Shenmue Es impresionante No tengo palabras La verdad Solo con fijarme En el pelo Cómo se mueve El trabajo tan enorme Que han hecho Estas personas Para poder Con 16 megas de vídeo Que estaban repartidos En 2 bloques de 8 Y no olvidemos Que 2 megas Eran para Para la memoria Del sistema Y han hecho Esta maravilla Y aquí Bueno En esta Humilde resolución Que son 480 Y que no hace Para nada Justicia Con lo que Se podría ver En una televisión Por supuesto Como no De turbo O al menos Una resolución Nativa De 720x480 NTSC Como Dios manda Aún así Es impresionante Si lo pudierais ver En esa televisión Nadie diría Que está 720x480 Y si Tuvierais la suerte De tener el VGA DOX Con el que Se podría ver Las imágenes Sin entrelazar Entonces ya Tiráis la casa Por la venta Porque Se vería Con tal calidad Que es que Nadie diría Que está corriendo En una máquina Que tiene Ya 15 años Es impresionante Es que De hecho Es que No toca Con las cosas Que vemos hoy en día Que son ports De juegos De PC Y más PC Y ven a las consolas Y ven una consola a otra Vamos a ver Las pequeñas diferencias Que hay entre una versión Y otra Y aquí ¡Pum! Nos trae SEGA Esta maravilla Que no tenía por qué hacerla Porque no tiene nada Que ver con el juego Pero Lo hizo O sea Sin tener nada Que ganar Porque estaban Los tres discos anteriores Hace un cuarto Simplemente Por recrearse Y utiliza Eso sí No hay que ganarse Toda la potencia De la máquina O sea Igual que en el juego Podemos ver Que un personaje Está hecho a lo mejor Por No sé Por decir un número Por mil polígonos Aquí Pone Absolutamente Todos los polígonos Que la máquina Podía poner En teoría Podía poner siete millones Pero Ya sabemos Que esto siempre Se queda corto O Nunca es la realidad Siempre Por lo que sea Porque el bus Va A tal velocidad En este caso Y va a cien megahercios Porque Mil cosas Siempre De lo que nos digan En las demostraciones A los que son los juegos En realidad Nunca coincide Pero en este caso Sí que se podían explayar Podían utilizar Toda la memoria Que tenía la consola Para la GPU Y explotarla En forma de Caras Si os acordáis En una de las primeras demos De Playstation 2 Salía Una cara De un anciano Como estamos Podiendo ver ahora También Y Lo cierto es que No había tanta diferencia Y era una de las demos Que se supone Que ponía Seis millones De polígonos En pantalla Y aquí estamos Viendo una Que Puede ser Que no tenga Seis millones De polígonos Aunque En teoría La adrenca Podía poner siete Pero Cumple perfectamente Con la función De ponernos Una cara Perfectamente Hecha Con las texturas El pelo blanco O sea Es impresionante Y no tenían Y no tenían Y no tenían Por qué hacerlo Lo vuelvo a repetir Porque es que Es algo que Sega Se gastó Un dinero Simplemente Para que Sus usuarios Pudieran recrearse En la máquina Que tenían delante Los dientes Es impresionante Es impresionante He querido poner El vídeo entero Para que vierais Todas las caras Ya sé que a lo mejor Se hace un poquito Un poquito pesado Pero No pasa nada O sea Es simplemente Para que Os pique un poco La curiosidad De saber Lo que era El semo Al ver estas caras Y digáis Qué definición A pesar de que Está Una definición Bueno Ya os lo dije antes No le hace justicia El vídeo bajado No le hace justicia A cómo se vería Pero Lo que sí Quiero es Transmitiros un poco Lo que era Esta máquina Y que sintáis curiosidad Por verla Aquí vemos Otra vez Cómo Se han explayado En una de las Chicaturas del juego No voy a decir El nombre No voy a decir Absolutamente Nada De lo que corresponda Al juego Porque quiero Que O lo juguéis De alguna manera Ya sea con El vador O lo que vosotros queráis O Os enteréis De cómo iba la historia Y Que os bajéis Vídeos A través de Youtube O lo que sea Simplemente para Ver los gráficos Que tenía Y ver que Hoy en día Las cosas Sí Es cierto El consolar de identidad Con muchísima definición Con un montón de efectos También la Dreamcast ponía Trilinear Y No sé Filtros Como por ejemplo El Fallout Shading Tan conocido El Z-Bufferon El Spatial Antia Lacing O sea Ya ponía de todo El Book Mapping No sé Es que Soportaba 16 millones De colores Es que Además en progresivo Con el VGA Box Solo con ver las caras Y cómo se mueven Uno dice Realmente Hace falta Tanta potencia Para poder Tener la jugabilidad Que teníamos En los juegos Antiguos Antiguos Por decirlo Claro Porque Tampoco son tan antiguos La respuesta es No Sinceramente No hace falta Tanta potencia Sistema Dreamcast Tuvo la desgracia De que Por H o por B La empresa Tuvo que cerrar En ese momento Y convertirse En una Cid Party En una empresa Que hacía juegos Para otras máquinas Pero Realmente Si hubiera podido Conseguir Estar en la línea Y en vanguardia Con su consola Hubiéramos podido ver Juegos Increíbles Aquí esta cara horrible Lo digo tampoco No lo voy a decir No es Tenéis que ver El juego De alguna de las maneras Y enteraros De su historia Ya os lo digo Es el mejor juego En cuanto a gráficos En cuanto a historia De Dreamcast Y es el juego Que expresa Que es la máquina Y que es la persona No hay No hay No hay No hay No hay QT Es El Quick timer Eventos En una De locks Debes Ver Ya os lo digo, simplemente quería que veáis todas las caras, si no, no las hubiera puesto. Solamente para que veáis cómo cargaba, cómo... Al comprarse la consola, uno y verla tan compacta... La verdad es que impresionaba un poco, así como Nintendo 64 pues era, pues ya sabéis, de negra y con las espinas redondeadas y tal. A ver las trincas recordaba aún un poco a lo que es el tamaño de la Super Nintendo, pero al verla tan sofisticada y con los cuatro puertos, igual que Nintendo 64, uno pensaría... Bueno, a partir de ahora siempre vamos a ver cuatro puertos para cuatro mandos, que luego con Playstation 2 se vio que no, que volvimos a los dos puertos y si quieres te compras el adaptador para cuatro mandos y ya está. Aquí podemos ver, si os fijáis en el personaje que es de color, todos los polígonos que han tenido que emplear, Dios mío... Para poderse notar sobre todos los labios, es impresionante, las expresiones faciales... Ahí Sega sí que se dejó, pero dinero, en cuestión de animadores, de... Ya sabéis, en todo lo que aparece hoy en día en las películas, para captar las expresiones faciales que ponen puntos en la cara de los personajes y también para los juegos, por supuesto. Y ya en los años 90, a finales de los 90, ya lo hice. O sea, todo lo que hay ahora desciende de lo que hicieron estas personas. Y lo metieron en los 16 megas, que ya digo, que esto no son 16 megas, esto, relativamente, si son 8, ya es mucho. Con 8 megas hicieron esto. Imaginaos, hoy en día tenemos las nuevas máquinas que tienen 8 gigas, o por ejemplo, Playstation 3, que tenía 512 repartido entre 2, o Xbox 360, que tenía 512 en un solo bloque. Y hemos visto juegos de unas generaciones de hoy en día, que sí, que es cierto, que están muy bien, pero a partir de las 3D, o sea, hubo una especie de Quantum Leap, ¿no? Pasar de las 2D, con juegos de Super Nintendo, Megadrive, etcétera, etcétera, las típicas consolas 2D, a las 3D, con Sega Saturn, por supuesto, primero, porque eso es Saturnino, te voy a decir, Sega Saturn primero, Playstation, esas fueron las dos primeras 3D que más se vendieron. Y a partir de ahí, hemos ido viendo una repetición, una detrás de otra. Es cierto que, no sé si, cuando tuvo su mercado, su cuota, es cierto, que le gusta Mario, pues le gusta Mario, no pasa. Y, después, vino Sega Dreamcast, que marcó otra especie de salto. Después, apareció Playstation 2, que, sí, es verdad, que sobre el papel, en teoría, era mejor, aunque luego vimos que, sobre todo los que teníamos Dreamcast, íbamos a verla, a ver, Dios mío, a ver, ¿qué es lo que puede tener esta consola y tal? Y decíamos, pues no es para tanto. La verdad es que, si pongo un Soul Calibur, al lado del Tekken Tak, vale, sí, pero no me impresiona hasta el punto de decir, Dios mío, me quema los ojos, ni muchísimo menos que va. El Soul Calibur es que, hoy en día, se puede jugar perfectamente. Incluso está, para descargar, eh, online, a otras consolas, a Xbox, por ejemplo. El Soul Calibur. Entonces, su jugabilidad no ha variado. Quiero decir con esto, que hemos visto consolas muy potentes, a partir de Sega, Saturn, Playstation, Nintendo 64, etc., etc., pero realmente no hace falta la potencia. Lo que realmente hace falta es la jugabilidad. Eso es lo que se ha perdido. Hemos visto juegos uno detrás de otro, en el que siempre es lo mismo. Lo único que hacen es cambiar la resolución, ponerlo de 480 a 720 a 1080, pero sigue siendo el mismo juego. No ha variado absolutamente nada. Lo que necesitamos son cosas frescas, como estas. O sea, el Shenmue, todos los juegos que vinieron en estas generaciones 3D primeras, han sido sustituidos hoy en día por ports y repeticiones de lo mismo. A partir de las 3D ya no hay nada. Simplemente es mejorar la resolución y punto. Con esto lo que quiero decir es que nos fijamos un poco en lo que es el pasado, porque hoy en día no hay nada que pueda anular lo que es la sensación de frescura de estos juegos. Eso es lo que quería transmitiros al poner las caras, para que vierais que no ha cambiado tanto y que así pudierais apreciar un poquito más una consola tan fantástica como Sega Dreamcast. Por favor, buscadla, miradla, jugadla. Si tenéis la oportunidad de encontrar alguna, no lo dudéis, compradla y os deseo lo mejor y felices fiestas. Saturnino se despide de vosotros. Muchas gracias. ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! 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 Un buen bicho esto Le va a tener un éxito esto Quienes un buen bicho Es un poco de chico, la madre de estar en este... ¿Estás regalizando? Sí, sí, pero coño, pero tanto sentido mío. Esto es lo que hay que hacer, tío. No, 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 no. ¡No! Bueno, bueno. A ver, en este caso traemos la débil de mano. Es una copia de mano. Sí, ¿no? ¡Cuál es la mano que le llama y están mezclados! No, 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 no! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada chavales, esto es lo que ha acontecido en el nuevo retroactivo TV número 10 Que sepáis que vamos a cogerlo otra vez con muchas ganas Puesto que entre directos con mi compañero Visarma y Juan G, Gabers, etc Pues la cosa se había quedado un poquillo varada Tampoco era cuestión de abusar ni hacer un capítulo cada 15 días Así que bueno, ahora deciros que volvemos con más fuerza Y nada, también recordaros, como bien he mencionado Que tenéis otros canales a los que tenéis prácticamente obligación de asistir Que son el canal de VisarmaTV Tenéis por allí también al compañero Gabers Que hace sus pedazos de directos los viernes por la noche Y por supuesto, para cerrar el domingo a las 7 de la tarde Tenéis al compañero Juan G, del canal Juan G Juega El cual no os podéis perder los increíbles contenidos que tiene Así que nada chavales, por cierto, y se me olvidaba Para los que no conozcáis todavía nuestro podcast Es el Fanboy Podcast, es un podcast nuevo que hemos creado Entre Visarma, Bracula y yo Vamos también contando con una serie de colaboradores Que van asistiendo Y nada, os recomendamos que le echéis un vistazo Tenemos por ahí el primer capítulo sobre Game Gear Y a posteriori tenemos también el de Virtual Boy Que son dos máquinas que no se les ha prestado suficiente atención Creo que es la escena retro a nivel de podcast Así que hemos aprovechado y lo hemos puesto en la palestra Esperemos que os gusten nuestros contenidos Así que sin más dilación, nada Me despido, un saludo, un abrazo a todos Y nos vemos enseguida en el próximo episodio Que será dentro de muy poquito Un saludo